Hola y bienvenido a esta nueva píldora de Power BI. El día de hoy te quiero compartir una funcionalidad muy importante que estrenamos el año pasado. Vamos a ver de qué se trata. Hola, hola. Primero que todo, mi nombre es Miguel Caballero. Yo hago parte del equipo de Excel Freelock y la Escuela de Inteligencia de Negocios y nosotros te vamos a ayudar a dominar Power BI. Te comentaba que vamos a ver una funcionalidad del año pasado y es esa bondad de brindar al usuario final de modificar el gráfico y otros elementos. Descubramos, bueno, un poco más. Situémonos en el siguiente escenario donde nos encontramos en el servicio de una nube de Power BI de Fabián Torres. Vemos aquí su foto y vemos que pertenece a la empresa Academia de Datos. Aquí en el servicio Fabián puede ir a la sección Compartidos conmigo donde va a ver una lista de todos aquellos elementos que se le ha compartido, como informes y conjuntos de datos. Por lo pronto, vemos que aquí tiene 10 productos. Un informe que le ha compartido Miguel. Puede pulsar el clic encima del mismo para interactuar con este informe, bien sea con las incrementaciones de datos o con los propios elementos. Sin embargo, Fabián puede considerar que, por ejemplo, este gráfico de embudo no es adecuado o tal vez lo quiera cambiar por un gráfico circular. Es más, tal vez puede considerar que no quiere ver por clases, sino tal vez por categoría de productos o por los distintos productos. Sin embargo, al estar en modo lectura porque se ha compartido con él, él no puede cambiarlo. Él no tiene acceso, digamos, al editable de este archivo. Y es aquí donde llega la funcionalidad de Personalize Visuals o Personalizar Objeto Visual. Que era lo que comentaba. Vamos a permitirle a Fabián que pueda modificar el gráfico o modificar ciertos elementos del objeto visual. Vamos a habilitar. Para habilitar y configurar esta funcionalidad de Personalize Visuals para los usuarios, en este caso concreto para Fabián, vamos a hacerlo directamente desde el editable. Es decir, desde el proyecto de Power BI Desktop que yo lo tengo aquí. Eso sí, vamos a corroborar que la sesión que tengo aquí es la mía, Miguel Caballero, y podemos ver mi foto representativa y también que corresponde a la misma empresa, Academia de Datos. Por otra parte, vamos a acercarnos a cualquier objeto visual para observar en la parte superior derecha los íconos. Por un lado, el de embudo para filtros y por otra parte, el modo de enfoque. Ahora sí, vamos a habilitar esta opción. Para ello, vamos a la pestaña Archivo, luego ubicamos Opciones y Configuración y finalmente pulsamos clic en Opciones. En este cuadro, en la parte derecha, nos desplazamos hasta la parte final para pulsar clic encima de Configuración de Informes, que es lo último también. Lo propio vamos a hacer en la parte derecha, desplazarnos hasta la parte final para encontrar, personalizar objetos visuales. Seleccionamos y pulsamos clic en el botón Aceptar. Lo que va a suceder a continuación es que cuando nos acercamos a cualquier objeto visual, por ejemplo, al gráfico de embudo, vemos que se habilita otro ícono, este de aquí, que corresponde a la personalización de los objetos visuales. Esta funcionalidad se va a ver reflejada realmente es en la nube. Además, también vamos a observar que para cada objeto visual se ha habilitado este ícono de Personalización Visual. Pero supongamos que, por ejemplo, para el gráfico de barras no lo queremos. Queremos deshabilitar esa opción. Para ello, seleccionamos el objeto visual y luego nos vamos aquí a esta brocha de formato y nos desplazamos hasta la parte final, donde vamos a encontrar Encabezado. Podemos poner esto un poco más ancho para leer completamente. Encabezado objeto visual. Vamos a activar y desplegamos para desplazarnos nuevamente hasta la parte final. Y aquí, en esta barra de desplazamiento, nos desplazamos nuevamente hasta la parte final. Y vemos que aparece nuevamente Personalizar Objeto Visual. Aquí lo desactivamos. Y vemos que el ícono se ha ido de este gráfico de barras. Pero si nos acercamos al gráfico de embudo, sí se mantiene. Vemos que allí tenemos nuevamente lo que es esta opción de Personalizar Visuals. Bien, eso ha sido todo para configurarlo. No obstante, para verlo una acción necesitamos compartirlo por algún método, en el área de trabajo, compartirlo normalmente. Eso sí, no funciona con la web. Entonces, vamos a hacerlo para verlo una acción. Bien, para ello, vamos a publicar nuevamente este reporte. Voy a la pestaña Inicio y nos vamos a la parte derecha en Compartir y pulsamos clic en el botón Publicar. Confirmamos en Guardar. Aparece el cuadro donde diálogo Publicar y voy a seleccionar mi área de trabajo y clic en Seleccionar. Aquí, claro, como estaba previamente, pues simplemente voy a confirmar que lo vamos a reemplazar. Clic aquí. Y listo. Clic en Entendido. Primero, vamos a visitar mi perfil en el servicio de Power BI en la nube que lo tengo aquí en este navegador. Podemos comprobar que estamos aquí en el perfil de Miguel. Vemos el correo y me voy aquí a mi área de trabajo. Ubicamos informes y selecciono Disproductos para observar que ya se habilitan también lo que son los iconos de personalizar objetos visuales. Con lo cual, ya no tenemos que hacer nada más. Previamente ya se había compartido. Con lo cual, si vamos ahora al perfil de Fabián que se encuentra por acá en este navegador, podemos corroborar que en efecto es Fabián. Él ya va a tener habilitado también, vemos por aquí en la parte superior en el gráfico de embudo, personalizar ese objeto visual. Ya pulsa clic aquí y él puede entrar a jugar con distintos elementos. Por ejemplo, puede considerar que esta visualización de embudo no es adecuada, con lo cual puede simplemente desplegar y seleccionar cualquier otra. Ejemplo, un gráfico circular. Lo vemos aquí. También tiene la habilidad de modificar otras cosas. Por ejemplo, en lugar de utilizar la clase que es esta agrupación superior para los distintos productos, puede desplegar y aquí ubicar por ejemplo por los distintos SKU, los distintos productos. Entonces, puede seleccionar aquí lo que sería SKU y vemos que se ve ya todo ese detalle. También puede cambiar los valores. Es decir, aquí son la suma de ingresos pues también puede modificar por cualquier otra medida. Una vez está conforme, él puede guardar este estado con un marcador. Para ello, debe ir a lo que es la parte superior derecha. Veamos acá el icono de marcadores y vamos a decirle agregar marcador personal y cualquier nombre. Digamos, G circular para identificar que fue ese el cambio y guardar. Claro, si desea restablecer, también tenemos este icono con lo cual se restablece. Pulsemos clic en restablecer y vemos los parámetros iniciales. Pero, en sus marcadores puede desplegar y ubicar ahora lo que es G circular para volver a ese estado. Algo que debemos tener bien presente es que si vamos aquí a Personalize Visuals y vamos a Leyenda, vemos que tiene acceso a todas las tablas, a todas las columnas. Sin embargo, que Fabián visualice todas las tablas y columnas no es apropiado, ya que hay unas que no tienen nada que ver. Con lo cual, nosotros podemos crear una perspectiva para de esa forma asociar lo que sugerimos que Fabián puede modificar o bueno, quien sea la persona final. Eso sí, esto no tiene que ver nada con la seguridad, es simplemente una sugerencia para que modifique el objeto visual. Hagamos esa perspectiva. Para hacerlo, debemos ejecutarlo en nuestro editable, con lo cual voy a Power BI Desktop y a continuación voy aquí a herramientas externas para ir a Tabular Editor. Si no lo tienes instalado, aquí te dejo un video donde se explica. Pulsamos clic allí, llegamos a esta ventana y primero vamos a crear una perspectiva aquí en esta carpeta. ¿Cómo? Pulsando clic derecho y le decimos New Perspective. Voy a llamar esto clase ASKU indicando que van a estar esos niveles y ahora procedemos a desplegar las tablas aquí en la carpeta Tables. Entonces, digamos, tener acceso a lo que es metalibros, calendario, no es conveniente, pero sí lo, por ejemplo, clases de producto, con lo cual ¿qué hacemos? Pulsamos clic encima de toda la carpeta, le decimos aquí Show in Perspective clases ASKU que fue la que acabamos de crear. Lo propio podemos hacer aquí para ASKU productos que también es conveniente que quede visible a manera de sugerencia. Recordemos que esto no es Road Level Security, con lo cual pulsamos clic derecho y le decimos Show in Perspective clase ASKU. Si queremos añadir columnas concretas también lo podemos hacer, es seleccionarla y vamos usando clic derecho. Por último, vamos a ubicar lo que sería categoría productos, clic derecho y le decimos Show in Perspective clase ASKU. Y eso sí, no se nos puede olvidar guardar estos cambios. Ahora volvemos a la interfaz de Power BI simplemente aquí en la parte inferior en el Power BI Desktop. ¿Qué hacemos? Pulsamos en cualquier parte en blanco, es decir, no seleccionamos ningún objeto visual en concreto. ¿Para qué? Para ir aquí a la brocha de formato y nos vamos hasta la última opción, Personalizar Objeto Visual. Desplegamos, comprobando que esté activado, por supuesto, y aquí en esta lista desplegable vamos a mostrar las opciones y vemos que aquí nos aparece esa perspectiva, Clases SKU. Vemos que si se quiere aplicar a todas las páginas se puede hacer perfectamente, pero vamos a hacerlo únicamente para la única página que tenemos. Ya con eso podemos guardar este proyecto, ir nuevamente a Inicio y clic en Publicar. Selecciono Mi área de trabajo, seleccionar, Reemplazar y listo. Como ya sabemos que esto se actualizó en mi perfil de Power BI, podemos ir también al perfil de Fabián que ya también está actualizado, de hecho, desplegamos aquí las opciones de Personalizar Objeto Visual, vamos a Leyenda y podemos observar que únicamente están disponibles las tres tablas en la perspectiva, tal cual como lo indica el mensaje. ¡Suscríbete al canal!